Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Si eres agitado por las onzas de la soberbia, si la destrucción, si la admisión, si la emulación, te tientan, mira a la estrella, invoca a Santa María. Si la ira, o la avaricia, o la impureza impiden violentamente que la navendilla de tu alma siga adelante hacia Cristo, mírala a ella, mira a la estrella, invoca a Santa María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, compuso a la vista de la fealtad de tu conciencia, aterrado de la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María, piensa en la estrella, piensa en el faro que nos guía hacia Cristo. En los peligros, en la angustia, en las dudas, piensa en María, invoca a tu madre, pídele socorro a la que es estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Padre, no se aparte, en nombre de María de tus labios, no se aparte este bendito nombre de tu corazón, y da para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los empleos de su virtud, no te extraviarás nunca si la sigues, no desesperarás si te ruegas, no te perderás si en ella piensas, si ella te tiende la mano, te ofrece su panuelo para secar tus lágrimas, no te perderás, no te perderás, no te perderás si en ella es tu guía, si en ella es tu reina y madre, capitana de la calendina de tu vida. Llegarás felizmente a puerto, si en ella te acupar en las olas y tempestades de tu vida. Señor, mira la estrella, invoca a María, ten siempre en tu mano esa cadena que ata a Satanás y que es el Santo Rosario, ten en tu pecho su bendito escapulario para que te saque del purgatorio el sábado más próximo a tu muerte. Que tu pecho cristiano devoto sea la altar de Santa María, donde brille la belleza de su imagen inmaculada y milagrosa. Señor, que en tu rosario estén todas tus gratitudes y todas tus peticiones, un rosario gastado de pasar tantas veces los dedos por él y el comentar a tantas ánimas. Mira a la estrella, invoca a María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.